Justamente el programa de Juventud Prolongada significa estar además en los clubes, en las plazas, no solo en Puerto Libre, en el Río. Y en este caso estamos en una plaza de Villanin, una plaza importante, que es la Plaza General Belgrano. Y acá el programa de Juventud Prolongada lo que está haciendo es la muestra de lo que hacen y aparte sirve para seguir teniendo nuevos adeptos y para que en todos los barrios se conozca este programa que es muy antiguo, que dice Juventud Prolongada que es la idea al norte de que se siga teniendo más longevidad y con calidad de vida. Es decir, llegar a más edad y con calidad de vida. Por eso el tema de lo del baile, el deporte aplicado, la recreación. Vamos a hacer una muestra de zumba, folclore, tango, guitarra, el grupo de guitarras que tenemos en el programa. Vamos a hacer sorteos, vamos a hacer juegos con los chicos y con los abuelos y realmente en el poco tiempo que vamos a poder estar, vamos a hacer una muestra y un paneo de lo que diariamente recibimos en Puerto Libre. Y por lo visto ya ves lo que hago. Bailo, bailo, tengo mis compañeros. Bailamos, hacemos gimnasia, hago mucha natación, hago gym y hago todo lo que puedo cuando me lo piden y puedo ayudar. Es uno de los mejores lugares que hay. Me parece fantástico porque así nosotros también mostramos lo que hacemos allá para la gente que a veces no puede ir porque cuida a los nietos o porque realmente tiene que trabajar por necesidad. Una vez lo que hay son familias. Es a partir de los abuelos, integramos la familia, integramos a los abuelos con el resto del barrio. Así como cuando hacemos actividades con los chicos, que es a través de los chicos, integrar al resto de los adultos y al resto de la familia para que sean ámbitos familiares, para que sean lugares de encuentro y si son en espacios públicos, mucho mejor. Porque cada vez que recuperamos el espacio público, lo que estamos haciendo también es decirle no a aquellos que tienen inconductas sociales. Es decirles, el espacio público es para cuidarlo. Es un grupo buenísimo. Tenemos una actividad que realmente estamos todas las tardes. Y bueno, estamos acá también actuando. Y bueno, ensayamos dos veces por semana. Y eso hace que, bueno, un incentivo como para poder venir y mostrar lo que nosotros queremos hacer. Me parece que está buenísimo que se fomente, que se difunda esto que hacemos, que hace el programa, que se conozca por los barrios, para que justamente la gente del partido que no está enterada, que no conoce esto, se acerque. Saben que los mayores de 60 pueden acercarse y asociarse. Y la pasan bárbaro. Somos fundadores de fundadores. Ayudamos a que este programa, este programa de juventud prolongada, de tercera edad, lo hemos ayudado a fundar en otros lugares del país. Y yo recorrí otros lugares del mundo y en realidad se hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Y lo que uno ve además en otros lados, poder traerlo acá como cuestión buena, como cuestión que tiene que ver con llegar a la edad, poder disfrutarla, tener nuevas amistades cuando se está en tercera edad. Y además con, insisto, con calidad de vida, con longevidad, con calidad de vida. Esto también es una de las cosas que nosotros podemos mostrar en esa acción.